Ser My Baby Me levanto borracho, fumando con dos perras cara de Instagram En el piso ceniza condones y una botella caliente de champán Un disparo por los que no están, otro trago por los que no están Todos los que se nos dieron vuelta fue porque nos vieron un poco bacán Me levanto borracho, fumando con dos perras cara de Instagram En el piso ceniza condones y una botella caliente de champán Un disparo por los que no están, otro trago por los que no están Todos los que se nos dieron vuelta fue porque nos vieron un poco bacán Vivo enamorado de Mercedes, de amante la tengo a Carolina Herrera Todos quieren estar en Miami viendo las palmeras de Don Panamera Siempre llevo la corta enganchada, me fui como balco en la gomera Mucha gente me quiere pero siempre hay uno que está pendiente a mi carrera No me hablen de rol en menos de la Glo, si no tienes fierro y tenés un headshot En el just tengo ilimitado el stock, deja los que hablen ahí don't give a fuck De los que nos cerraron la puerta, dejamos bajarla del aventador La compre ya está muerta, si nosotros ya ni nos ponemos el despertador Malienteando soy el MVP, me cago en la madre de la fe Las mujeres me siguen al VIP y sin decirle nada suben a la shit Los palos que salen con McCain, me manché con la suelta hasta la Philippine Le quito los panties Kelvin Kane, me voy con tu amiga, vos este fue el train Me levanto borracho, fumando con dos perras caras de Instagram En el piso ceniza con dones y una botella caliente de champán Un disparo por los que no están, otro trago por los que no están Todos los que se nos dieron vuelta fue porque nos vieron un poco bacán Me levanto borracho, fumando con dos perras caras de Instagram En el piso ceniza con dones y una botella caliente de champán Un disparo por los que no están, otro trago por los que no están Todos los que se nos dieron vuelta fue porque nos vieron un poco vaca Viseras ajustadas, como Jesús la corona de espinas Multiplica los panes y los peces y la hierba diez veces minero en la esquina Si las más putas son las más finas, terminan siendo las más cochinas Quieren after tomar ketamina, después se lo doy parado en la cocina La guarra, el alcalde diamante, mi día de negocio de fraude y diamante Ya pasaron los tiempos de antes, ahora todo el barrio sabe que soy cantante Los perros me dicen guagua, no lo escucho desde la guagua En el barrio con la zigzawa, la nena está que no suelta el agua El invierno en Valle con el Gamula, Malboro de veinte los cafés con el Los sellos en las manos Roberto Duran, las percantas vienen, cogen y se van Aceres, aceres, bendito eres entre todas las mujeres La clave negro es que no desespere, trabaja duro y que el mundo se entere En esto de la music con nada empecé, en el transcurso del tiempo fue que progresé Cuantas cosas sufrí, cuantas cosas pasé, termina como con Orelio FC Ya tendría que estar millonario hace rato Tan asustado cabrón Ahora viene mi era y con giles no hay trato Me levanto borracho 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 Hey Nah, 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 huele coach